Santa Elena, Santa, Santa Elena Bienvenidos a Santa Elena, territorio paraíso mi hermano El día de hoy les tengo para la venta unos hermosos lotes con una vista a todo el Valle del Cauca A toda la cordillera central, lotes semiplanitos mis hermanos Lotes a partir de un área de 1200 metros cuadrados Rodeados de un hermoso paisajismo mi hermano Que le va a cambiar el estilo de día cerca a finca Seisten Como esta, una finca ganadera, la cual tiene un, mejor dicho, ganado de primera clase Ganado rojo, aquí los caballitos Entonces va a estar rodeado de un ambiente totalmente campestre Y además de eso, de un sector que viene creciendo a pasos gigantes Mira las parcelaciones que nos vienen rodeando en este hermoso sector Y aquí es Santa Elena, el Cerrito Valle del Cauca Y la ubicación, estamos sobre toda la vía que nos comunica hacia la vía El Castillo Totalmente pavimentada Incluso estas vías también las entregamos totalmente con asfalto Las vías son de 7 metros Y al lado y lado queda una de zona blanda Miren, venimos avanzando en las obras a pasos gigantes Aquí ustedes pueden ver, aquí la maquinaria viene trabajando Eisten, me quedé muy sorprendido porque arrancamos del final hacia el inicio Y ya vamos llegando prácticamente donde viene la portería Este proyecto se entrega con las vías totalmente pavimentadas La energía la entregamos subterránea Con un hermoso paisaje, zonas comerciales, vista panorámica a todo el valle y a la montaña Desde ahorita mi hermano lo invito a que sea una persona inversionista Quiere vivir en, quiere invertir y vivir en uno de los lugares más tranquilos De aquí, del Valle del Cauca El cual mi hermano, muy cerca a toda la agilidad de la ciudad Pero también de la tranquilidad del campo Entonces, esta es la opción que usted necesita mi hermano Sabemos lo importante en que es para ti Donde vas a vivir con tu familia Y este es el lugar indicado Entonces, te invitamos a que te suscribas a mi canal Colombiano Inmuebles Que le dé like, mejor dicho Que le comparta este video a tu familiar Y ya vamos a mostrarles algo, ¿veiste? Súper novedoso Tenemos una aplicación Que usted apenas llega a este hermoso territorio Te va a dar la ubicación del lote El área, absolutamente todo Muy moderno Si está vestido, si está vendido, si está separado Exactamente Entonces, ¿veiste? Vamos a ingresar por el lado de acá Y nos vamos a ir caminando por toda la parcelación Listo, mi hermano Estos son los lotes que les tengo para la venta Estos lotes inician con un área de 1200 metros cuadrados Lotes totalmente, ¿veiste? Semiplanito, vean Y lo mejor de todo, como les digo Con vista a todo el Valle del Cauca Recuerden Tenemos 96 lotes, ¿veiste? Arrancamos precio en preventa A 160 mil pesos Pero quiere decir algo muy importante también Que si usted es una persona inversionista Quiere comprar un área de 2000, 3000 O 5000 metros cuadrados El precio varía Porque lógicamente Una extensión de tierra mucho mayor La cual usted si quiere de pronto tener Unos animalitos Podría tenerlos Miren, estamos dentro de una parcelación La cual va a quedar con una portería Genial, hermosísima Vas a ver que este proyecto también cuenta Con dos kilómetros Eisten de senderos ecológicos Hermosísimos Lo cual usted todas las mañanas Va a poder salir a hacer deporte También va a poder salir con sus hijos A trotar Con las mascotas Y además de eso Tenemos zona de pesca Aquí también el clima Súper delicioso Miren, aquí estamos a una altitud Entre 1200 y 1250 Lo que quiere decir Que aquí vente así de rico Bien elegante Y además de eso Como tenemos la cordillera central Nos baja toda la frescura De la montaña Y además de eso Eisten Aquí en estos senderos Vas a poder apreciar Mucho Aves Aves de toda clase Incluso en este momento Eisten Ahí hay dos coclips Si te puedes subir Eisten Los vas a poder alcanzar A apreciar ¡Coclic! 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 ¡Pero yares! Ah, están tomando agua ahí Vamos para este lote A ver quién nos lo va a comprar Listo, vamos ¿No tiene energía esto Eisten? No, yo no creo ¿Eh? No, no, no tiene Ay, me voy a que a uno Como nervioso Con la energía Miren, vea Eisten Enfocarlo antes de que Algan a volar Son dos hermosos Coclic Que también Son de aquí De la región Insignias De este hermoso Territorio Paraíso Eisten Estamos Mira cómo se calienta Vea, lo vea ¿Está un bebero De agua anuales? Sí, mirábamos Para mostrarles Miren Algo súper importante Aquí lo entregamos Con el punto de conexión De acueducto El punto de energía Y lo mejor de todo Toda la infraestructura Va subterránea O sea, lo que vas a ver aquí Lo que quiere decir Que no vas a ver Un poste ahí Estorbándote Toda La vista Que tú tienes Si este es un bebero De agua Del ganado Eisten En este momentico Todavía tenemos ganado aquí Pero lo que quiero decir Es que este proyecto Ha avanzado Eisten Un 90% Una maravilla Que tiene este hermoso territorio Y además Todo Latinoamérica Y Colombia En especialmente Eisten Es la riqueza Del agua Mire, vea Agua Las 24 horas Y Eisten Me sorprendía Algo Muy curioso Del cliente Que atendimos El día de ayer De verdad Que ese señor Le toca a uno El corazón Porque dijo Algo muy especial Te invito A que vivas El presente Y el presente Y el presente ¿Cuál es Eisten? Lo que Dios Te está regalando La oportunidad De levantarte Cada mañana Poder respirar De las bendiciones Que te ha regalado Hasta el momento Y el cual Es el momento Mi hermano A que usted tenga La oportunidad De invertir Aquí en Santa Elena Pero lo más importante Eisten Que te lo dijo a ti Y yo quiero que vos lo digas Bueno amigos Bienvenidos A nuestro canal A nuestro canal Colombiano Inmuebles Si no estás suscrito Déjame que te suscriba Y aprovecha Estas promociones Hoy es un proyecto Que está en preventa El metro cuadrado Aquí está A 160 mil pesos Lo tengo A partir de 1200 metros cuadrados Y es un proyecto Que para mí Podría ser Es mi sueño De pronto iré En una parcelación Como esta Y creo que para mi hermano También ¿Por qué? Porque estamos En un sector Donde el clima Es maravilloso Y como me decía Una persona ayer Que una persona Dijo que no Que quería vender La finca Porque necesitaba Dolarizar el dinero Entonces ¿Cómo lo quería Dolarizar? Si quería vender La finca Para dolarizar El dinero Y sacarlo del país Entonces Le dijo Usted está muy joven Mijo Usted es médico Usted hizo Su universidad Usted Se crió Nuestro país Hizo su universidad Salía a rumbear En nuestras ciudades Hacia absolutamente Todo nuestro país No entiendo Por qué quiere Dolarizar su dinero Si es que usted Tiene que vivir De su presente Usted está hablando De un futuro Que es incierto Para usted Y más para su hijo Que está tan pequeño Entonces la invitación Era que Siguiera creyendo En nuestro país Esta semana Veía algo también En Tito Que decía Que De personas Que son geopolíticos Y dicen Que la mayor inversión Que uno puede hacer En este momento Es en cinco países Y es en Colombia Perú Brasil Ecuador Y Nuestro hermano Venezuela Y Venezuela ¿Por qué? Tienen algo en particular Tienen la Amazonía Una riqueza tan grande Como es un pulmón Como es el Amazonas Y como las cordilleras Nosotros somos muy ricos En recursos hídricos O sea En otros Clima Podemos producir comida Todo el año Colombia Es el tercer país Más hermoso Del mundo Entonces dígame ¿Qué persona Con capacidad De comprarse de un lote No va a querer Invertir en Santelena De biológico? O sea Yo le digo a mi hermano Uno teniendo la oportunidad De invertir Invierta en su país Invierta que Esta una Santelena Es algo maravilloso Porque primero Tenemos Somos turísticos Somos clima Somos gastronomía Tenemos seis vías de ingresos De las seis cuatro Empavimentadas Tan cerca al aeropuerto Cerca a las clínicas Cerca a las panaderías Usted aquí Le dio hambre Cogió su teléfono Llamó Y lleva una letra En su comida acá Su pedido Entonces algo que Yo le decía a mi hermano Vos tenés que decir Todos los videos O sea Porque es verdad O sea Nosotros no estamos Hablando carreta Si usted viene aquí Un fin de semana Usted va a pasar por ese parque Es una locura Se viene un proyecto Gigantesco Para la hacienda El paraíso Para el parque Se está haciendo Un ecoparque En el museo De la caña Eso va a hacer Que los precios Se eleven Absolutamente Mucho más Independientemente De lo que digan Los medios de comunicación Eso de que De que nuestro país Con cuestiones de política No crean eso Viva su presente Nada más Y su presente Está Vivir en el sector Campestre Esta es la oportunidad Que usted necesita Entonces Uy Aisten Mil gracias Aisten por esas palabras De verdad Que nos llena De mucha satisfacción Nosotros Ofrecerle Estos hermosos proyectos Aquí en Santa Elena El Cerrito Valle El Cauca Aisten Yo no sé Yo vivo enamorado Pero enamorado Del lugar Donde yo resido Que es aquí En Santa Elena Territorio Paraíso Y lo que vos decís Aisten Es magnífico Primero que todo Porque nosotros Tenemos un clima Genial Segundo que todo La seguridad De este hermoso Territorio De acá Mejor dicho Ojalá Nuestro hermoso país Tuviera el privilegio De tener la seguridad Y el bienestar Que nosotros Los vallecaucanos Tenemos aquí En Santa Elena Y lo mejor de todo A Aisten Nos dicen Ole Pero porque en Santa Elena Están vendiendo tanto Vea Usted supiera Vea Estos pasos gigantes Que está creciendo Santa Elena Usted invertiría Aquí A ojos cerrados Y esa Es la invitación Que por medio De estos videos Nosotros Se extendemos Además Aisten Dijo una palabra Clave Colombia Por su topografía Y por sus zonas Hídricas Que tenemos Que tenemos En todas estas cordilleras Que son pulmones Que son Puente De agua viva Que mejor dicho Que producen vida No la tiene Otro No la tienen Otros países Aisten De verdad Que no la tienen Y Colombia Y Colombia Es un país maravilloso Incluso Como lo hizo Aisten Somos el tercer país Más bonito Del mundo Es que usted No me alcanza A imaginar Eso Es más bonito El tercero Y podríamos ser El número uno Si cada uno Y ustedes Mi hermano Que está viendo Este video Vende nuestro país Como debe ser Mi hermano Comparte estos videos Comparte estos videos Y vende a nuestro país De gente pujante Gente berraca Gente que le gusta Salir adelante Que quiere tener A su familia Bien Y Aisten Que más que Usted tiene la oportunidad En un lote De estos Y además También Dentro de estos proyectos Me encanta Aisten Que están Conservando Mucha La naturaleza Donde usted Ve todo ese ganado Ahí Ahí quedan Los senderos Ecológicos Estos lotes Que están viendo Aquí a mi mano A mi mano De izquierda Este lote Tiene un área Aquí por medio De la aplicación Ahí se ven Y ahora pilla Para acá Uy que me hizo Que se me hizo Listo Bueno ahí se vean Este lote Tiene un área De mil Ahí muestra Que estamos Desabicados Si aquí Muestra la ubicación Y todo el gps Le pongo maluja Ah no ya la tiene toda El gps Aquí apenas Uno ingresa Al terreno Si no No alcanza A ver Si o no No Lo que quiere decir Que este lote Imagínate Aisten Tiene Un área De mil Ciento noventa Y dos metros Cuadrados Tiene un frente De veintiocho Por un fondo De cuarenta y seis Y tiene un arbolito Al fondo Aisten Estos lotes Nadie Te va a tapar La vista Aquí se permite Una construcción De dos niveles Este arbolito Aquí en la mitad De esta vía No te parece genial Si claro Mira que yo Desde que hice Las áreas Le dije a Luis Que por qué no Felicitar a los dueños De esta parcelación Que normalmente Uno sabe Que en las parcelaciones Cortan los árboles Aquí los están Preservando Si totalmente De acuerdo Entonces es algo Que pues lo llena Uno de Que es gratificante Para uno que ofrece Un proyecto Que sabe que Esa la naturaleza La está cuidando Totalmente de acuerdo Eizen Entonces vea Otra cosa Que les quería comentar Aquí también Ya nos han comprado Deportistas También Muy buenos vecinos De la selección Colombia Eizen ve No te puedo decir El nombre Pero aquí Ese El El Nuestro jugador De la selección Colombia Que también Nos deja muy bien A nivel nacional Él se compró Ese lote Donde está Jakanovita Toda esa área Compró Que hay 5 mil Metros cuadrados Entonces También rodeados De médicos De verdad Me orgullecen Saber que Esta región Del Valle Del Cauca Inespecialmente Santelena Ole Tenemos un médico En todas Las especializaciones Incluso Creería yo Que tendríamos Que extender La invitación Y una vez por semana Que nos den Cita gratis Este Pulmón Que vos estás viendo Aquí Es una quebrada La cual Hace parte Del proyecto Y por dentro Hay un sendero Ecológico Hermosísimo Que vas a ver En las tomas Que te vamos a dejar ¿Escuchas el río? Sí De aquí se escucha Bueno mi hermano Entonces Ya estamos llegando Al final De este video Pero antes De despedirnos Quiero Darles bien La información Acerca de este Hermoso proyecto Que se llama Entre bosques Entre bosques Vamos a tener El ingreso Estamos sobre Toda la vía Que nos comunica Hacia el castillo Es una vía Principal La cual Aquí se va a entregar Las vías Totalmente Pavimentadas Una portería Peatonal Y vehicular La cual Dicen Acercate bien Por acá Solamente enfoca el plano Bájate acá Y lo enfocas bien Entonces mira Entonces rodeados De las mejores Parcelaciones De aquí El sector Parcelaciones Finca Heisten De valor De más de mil millones De pesos Y los lotes Son lotes Que van Como les decía De cómo드�ivos De mil millones De los Condsteres Tres mil metros cuadrados Las vías Vienen quedando De siete metros Y hay lados Que quedan Hasta de trece Entonces un proyecto Hermosísimo Miren Tenemos Noventa y seis lotes Los cuales Como les decía yo Podemos aprovechar Todos los senderos Ecológicos Ahí se van a acercarlo Por acá Para que les hagamos El recorrido entonces este viene siendo el ingreso y en estos momenticos estamos en esta área de acá estamos casi en el final del proyecto para que vean lo grande que es y lo mejor de todo es que usted aquí va a tener la oportunidad en este momento en preventa de escoger los mejores lotes porque todavía tenemos muy buenas opciones y el precio baja dependiendo el área recuerden que iniciamos precios de preventa a partir de 160 mil lo que quiere decir que si usted vio este vídeo por ahí en 23 meses lógicamente ya el precio va a cambiar entonces la oportunidad es en este momento para que usted invierta con el mejor paisajismo de aquí el valle del cauca toda la cordillera central usted levanta se ve los rayitos del sol y por la tarde te vamos a dar también una toma de ver cómo se oculta el sol de los venados allá en toda la otra cordillera entonces ya saben a tan solo 5 minutos del parque principal de aquí de santa elena cerca hospitales colegios tenemos seis vías de ingresos tenemos además de eso las vías son totalmente pavimentadas podemos ingresar ya sea por los lados de buga cali palmira también el otro ingreso por los lados de palmira en fin cerca a tan solo 35 minutos del aeropuerto alfonso bonilla aragón entonces mi hermano te extendemos esta hermosa invitación a que vengas a vivir en un lugar privilegiado aquí en santa elena el cerrito valle del cauca te invitamos a que te suscribas a mi canal colombiano inmuebles te mandamos un fuerte abrazo estamos pendiente de tu llamada para agendar tu cita y que tenga la oportunidad de invertir este en algo súper importante aceptamos formas de pago de los lotes incluso si usted viene y separa el lote con el 50% te damos facilidad de pago hasta de un año hasta de un año pero ya te cobraríamos un interés del 1% sobre lo que quedas debiendo no lo había dicho pero ya lo sabes si que te quedas hasta el final de este vídeo aquí mejor dicho te brindamos toda la asesoría en venta y compra y también en alquiler de finca dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!